Protected by Copiescape Plagiarism Checker, do not copy content from this page. Aliyot Fiesta de Rosh Hashanah Primer Día. Lectura mediante robot. Génesis 21. 1, 34. I un Shemuel 1, 1 al 1, 28 y 2, 1 al 2, 10. Por Eliyah Ubayonaben Yosef, Director Shalom Averdimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la Bimah debe recitar la Braj. A bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Sha, correspondiente. El Mastir es la última persona que se llama a la Bimah y es invitada a leer la porción de la Aftara Lectura de los Profetas. Esta es la Braja de la lectura de la Torah. Barejuet Adonayame Boraj. Baruj Adonayame Boraj Leo Lambaed. Barujat Adonay Eloheinu Meleja Olam, Acer Bajar Banu Mikol Aramim, Benatán Lanu Ectorato. Barujat Adonay, Notenatora. Ba Adonay Pacadet Saraka Acer Amar, Vaya Asadonay Le Saraka Acer Diber. Batar Batelet Sarali Abraham, Benlitz Kunaflamoed Acer Diber Oto Elohim. Bayikera Abraham Echen Beno Anolatlo Acer Yaldalo Saray Itzhak. Bayamol Abraham Edzhak Beno Ben Shmonat Yaminka Acer Tziba Oto Elohim. B. Abraham Ben Neatshanabe Ibalet Loed Yitzhak Beno. Batomer Saratsejo Casalielo Inkola Somea Yitzhakli. Batomer Mimilele Abraham Einikabanin Saraki Yaladetiben Lizkunaf. Bayikera Layelet Bayigamal Bayas Abraham Mishtega Dolbeyomigameled Yitzhak. Batere Saraed Benagaramitsrit Acer Yaldale Abraham Metzajet. Batomerle Abraham Garesha Amahazod Benakilo Yirash Bena Amahazot Inbenim Yitzhak. Bayerat Avarmeod Beinei Abraham Alodod Beno. Bayomer Elohimel Abraham Aljerabe Inei Jalanar Bealamateja Col. Acer Tomarele Ija Sarashma Bekolaki Bejitzhak Yikarele Jazarra. Begamed Bena Amahal Egoya Simenuki Sarajau. Bayashke Mabraam Baboke Bayikaj Lejen Begemat Mayim Bayitene Lagarsama Alshigmabeet Ayelet Bayesalgea. Batelej Bateta Benidbar Bershaba. Bayijua Mayim Minajemet Batashleje Tayelet Taja Taja Dasijim. Batelej Batesef Laminejed Arjet Kimetajabe Ikeset Kiamera Aledeb Emot Ayelet Batesef Minejet Batisaet Kolabatek. Bayishma Elohimet Kolanaar Bayikramalaj Elohimel Agar Minasamayim Bayomer Lamalajagar Altirekishama Elohimel Kolanaar Baacerusham. Cumisei etanar beajasikiedadej Bokilegoigadolasimenu. Bayifkaj Elohimeteneia baterebeermayim batelej batemaleetajemermayim batashketanar. Bayeí Elohimetanar bayigal Bayesef Bamidbar bayeirrobetasat. Bayesef de Midbar Parambatikajloimoisam Eretz Mitzrayim. Bayeíba eta ibayomera bimelejufijolzartsebao elabramlemorelohimimejabejoraceratao se. Bayeata isabea libeelo imenaim tishkor liule niniule nejili. Cajesera serasitillim jata aseimari beima aretsa sergartaba. Bayomer Abraham anoji isabea. Beojiaj Abraham eta bimelej alododbeeramayim aser gazlua bdei abimelej. Bayomer abimelej loyadati miasa eta dabarace begamata loigadetali begamanojidlo xamati biltia yom. Bayikaj Abraham tsonu bakar bayiten la bimelej bayigretushnei en brit. Bayatsef Abraham etxe bakipsotat son levadeen. Bayomer abimelej elabraam maena sheba kebasot aelea seritzapta lebarana. Bayomer kiet sheba kebasot ticaj miyadiba aburtidielile erakijafartieta beherazot. Alken karalama komau bershabakisham nishbeushneien. Bayigretu berit bibershababaya koma bimelejufijolzartsebao bayasubu elertzplishtin. Bayita esel bibershababaya krasham besemadona yelolam. Bayagar Abraham beretzplishtin yamin rabin. Maftir. Se lee parte de la Parasapinjas números 29. 1-6. Ubajodeshashvilibe ejadlajoresh mikrakodesh yelajem kolmelejetabodalota asuyom teruayelajem. Baasitemolalereajnihoajladonai parbembakarejadayilejadkebasim neishanashibadminim. Uminjatam soledlula basamenshlozaesronim laparshnei esronim laayil. Bayisaron ejadlakebesaejadlesibatakbasim. Useiricimejadjatat lejaperaleijen. Milbadolata joreshuminjatabe olatatamiduminjatabeniskeien kemishpatam lereajnihoajis eladonai. Barujata adonai, eloeinumelejaolam, asernatan lanutoratemet, behaye yolanunatabetojeru. Barujata adonai, notenatora. Amén. Lectura de la Aftara. Unshemuel 1, 1 al 1, 28 y 2, 1 al 2, 10. Barujata adonai, eloeinumelejaolam, aserba, harbin, ebin, tobin, beratsaj, bedibre, jeman, emarim, bemet. Barujata adonai, jaboke, batorau, bemosé, abdou, beisrael, amou, bimbie, jae, medbatserek. Baye ishehadminaramatayintsofim, mearefrayimusemo. Elkanaben, yerojan, beneligubentojubentzufefrati. Beloshteynasim semajatjana besemasenit penina, baye ilipenina geladim ulejanaein geladim. Beala aishaumeirom y yamindyamimalishtajabod belizboajladonaitsebaod besilo, besamxeney beneyeli. Jofni iufinejaskoanim ladonai. Baye iayon bayizbajelkanabenatan lifeninaishtou lejolbaneiau benoteia manot. Ulejanaayitenmana ajatapayimki et janaezbadonai sagar rajma. Pejia satatsaratagan kaasba aburareimaki sagar adonai bead rajma. Bejen yaaseshanabesana. Midei yalotabe beit adonai kentajisenah. Batitke velotojal. Bayomela, elkanaisa, janalametipki velamelotojli velameyeralevabej. Alohanoji itoflajmeasarabanim. Batakom janaajareyojlavesilobe ajareishato. Beliakoen yosefalakisean mezuzatejaladonai. Beimaradnafeshbatitpalel aladonai ubajotipke. Batidor nederbatomar. Adonai tsebaotim raotire boni amateja ucejartani velodishkajetamateja benatatala amateja ceraanasim. Unetatifladonai koldemei hayafumoralo yaale alroso. Beaya, kiribetaleitpalel ifnei adonai beelishomeret pia. Bejanaime daberetali barrakesfateianahodbe kolalo yisamia bayajsebea elilesikora. Bayomere leiaeli. Admataitish takarina siriedyenejmea layih. Bataanjana batomer. Loadoni isakesaz roajanoji beyayimbe sejarlo shatitibashpo genafsi lifnei adonai. Altitenetamateja lifnei badliyalkimerofsi jibe jasiri bartia dena. Bayaneli bayomer. Legilesalombe eloi yisraeli tenetxela teja ser shalmeino. Batomer. Tinsashifjateja gembeeneija. Bateleja isale darkabato jalufanei alo ayulaot. Bayasikimu baboke vallishtajabul ifnei adonai bayasububayabobel bitamaramata. Bayedailkanaet janaishto vallizkerea adonai. Bayeilikufota yaminbata arjanaba teletbembatikra etshmoshmutel. Kime adonaisailtif. Bayalais elkanabejol beitolizboajladonai etzebajayamin bednidro. Bejanalo alatakiamera leisa. Adyigamelanar babiotibbenira etpenei adonai beyasafshamatolan. Bayomer la elkanaisa. Asiatofbe inayij. Shbiadong lejoti. Ajyakema adonai edebarobate sefaisabate ineket benadgon laoto. Batale uimaka asergemalatu befarimshlo sabeyfajarkemajbenebel yayimbatibyeu beita adonai shilo. Beanaad nar. Bayishjatuetapar bayabiuetanaareleli. Batomer. Biadonigenafseja adoniani aisa anitzebetimjabaceleitpalele la adonai. Elanaar azeitpalaltibayiten adonai lietxe latiaser shaaltimeino. Pegamanohi isiltiul adonai kolayamima serayabushaul adonai. Bayishtajushan adonai. Batitpaleljanaba tomara lazlibiba adonai ramakarniba adonai. Rajazpialoyevaikisamaktibizumateja. Einkadoshka adonai. Ki einbilteja. Bein zurke eloenu. Altarbuterabrujeboajeboajetseataknipijem. Ki eldeotadonai velonitkenu alilot. Kesedjiborim hatinbenihsalima zruhajil. Esbeinbalejem niskarurebim jadelboadakara. Yaleda shiba. Berrababanimunlala. Adonai mimitumejaye. Moridxeolbayal. Adonai morishumasir. Mashpilazmeromen. Mekim mea fardal mea shpod yarim erion leosibin nedivin bejisejabod yagilem. Kil adonai me tsukei eretzbayasetaleyentebel. Ragleyh hasidaz jishmor, uresayn bajo sejjidamu kilobejoajjikbarish. Adonai yehatumeribafalaf. Basamayin yarem. Adonai yadinafseyeretsbejitenozlemalkobe yarem keremesijo. Barujata adonai, eloeinumeleja olam, surkola olamim, sadigbekol jadorot, a eljaneeman, a homerbeosej, jamedaberumekayem, shekoldebarafemedbatserek. Neeman, ata huadonai eloeinu, benemanimdebareija, bedabarejadmidbareija, a jorloyasufreikam, kilmelej neemanberajaman ata. Barujata adonai, a eljaneeman bekoldebarafamen, rajemaltziyon, kijibeit hayeinu, beladubadneceshtosia binjerajbeyameinu. Barujata adonai, mesameajtsiyon bebaneij. Sanejenu, adonai eloeinu, beli yauhanabi akdeja, umaljudbeid david mesijeja. Binjerajia bobeyajel libenu, alkisolo yesefzar, beloyinjarwoda jerimetkebodo, kibesen kotsehanishbatalo, sheyloyibbejneroleolambaed. Barujata adonai, majendavid. En español. Génesis 21. 1, 34. Bendecid al Eterno, el Bendito. Bendito es el Eterno, el Bendito para siempre. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah, bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y el Eterno visitó a Sará, como había dicho, e hizo el Eterno con Sará según había hablado. Y concibió, y parió Sará para Abraham un hijo en su vejez, en el plazo determinado que Dios le había dicho, por medio del ángel. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, a quien Sará le parió, Isaac, Yitzhak. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los ocho días de edad, como Dios le había ordenado. Y Abraham era de era de cien años cuando le nació Isaac, su hijo. Y dijo Sará, risa, alegría, me ha causado Dios, y cualquiera que lo oyere se reirá, Yitzhak, conmigo. Y dijo, ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sará había de dar de mamar a hijos? Pues le he parido un hijo en su vejez. Y creció el niño, y fue destetado. E hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y dios Sará al hijo de Agar la egipcia, el cual ésta había parido a Abraham, jugando, haciendo inmoralidades. Y dijo a Abraham, expulsa a esta sierva y a su hijo, porque no heredará el hijo de esta sierva con mi hijo, con Isaac. Y este dicho desagradó a los ojos de Abraham, a causa de su hijo, Ismael. Y dijo Dios a Abraham, no desagrade a tus ojos esto del muchacho y de tu sierva. Todo lo que te dijere Sará, oye su voz, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu simiente. Y se levantó Abraham muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, y lo puso sobre su hombro, y el niño, y la despidió. Y, ella, partió y se perdió en el desierto de Beersheba. Y se acabó el agua del odre y ella echó al niño debajo de uno de los arbustos. Y anduvo y se sentó enfrente, lejos, a distancia de dos tiros de arco, porque dijo, no veré cuando el niño muere. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y llamó un ángel de Dios a Agar desde los cielos, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, pues ha oído Dios la voz del muchacho en donde él está. Levántate, alza al muchacho y sosténle con tu mano, porque gran nación lo he de hacer. Y abrió Dios los ojos de ella, y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y estuvo Dios con el muchacho. Y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y tomó su madre para él una mujer de la tierra de Egipto. Y aconteció en aquel tiempo que habló Abimelejí, acompañado de, Pijol, jefe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Y ahora júrame por Dios aquí, que no actuarás falsamente conmigo, ni con mi hijo, ni con mi nieto. Como la bondad que hice contigo, harás conmigo y con la tierra donde has vivido. Y dijo Abraham, yo juraré. Y reprendió Abraham a Abimelej a causa del pozo de agua que los siervos de Abimelej habían robado. Y dijo Abimelej, no sé quién hizo esta cosa, y también tú no me lo hiciste saber, y también yo no lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelej, e hicieron ambos una alianza. Y puso Abraham siete ovejas aparte. Y dijo Abimelej a Abraham, ¿qué significan estas siete ovejas que has puesto aparte? Y dijo, estas siete ovejas tomarás de mi mano, para que seas para mí testimonio de que yo cabé este pozo. Por eso llamó a este lugar Beersueva, porque allí ambos juraron. E hicieron alianza en Beersueva. Y se levantó Abimelej con Pijol, jefe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un jardín de árboles frutales en Beersueva, e invocó allí el nombre del Eterno, Dios de siempre. Y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Máftir, y en el séptimo mes, a primero del mes, convocación santa habrá para vosotros. Ningún trabajo servil haréis. Día de toque de shofar será para vosotros. Y ofreceréis en holocausto para ser aceptado con agrado por el Eterno. Un novillo joven, un carnero y siete corderos de un ano, sin defecto. Y como ofrenda vegetal de flor de harina de trigo mezclada con aceite, tres décimas partes, de eza, por el novillo, dos décimas por el carnero, y una décima por cada uno de los siete corderos. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por vosotros, además del holocausto del inicio del mes y su ofrenda vegetal, y del holocausto continuo y su ofrenda vegetal, juntamente con sus libaciones, conforme a su reglamento, para ser aceptado con agrado. Ofrenda de fuego es para el Eterno. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftara Un Shemuel 1, 1 al 1, 28 y 2, 1 al 2, 10 Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Hubo un hombre de Ramatayim, de las montañas de Efraín, y su nombre, el Caná, hijo de Yerojan, hijo de Eliú, hijo de Tojú, hijo de Suf, de la comarca de Efraín. Tenía él dos mujeres, el nombre de una Ana y el nombre de la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Solía ascender aquel hombre desde su ciudad de año en año para postrarse y para sacrificar ante Adonai Seba o Tensilo. Y allí estaban los dos hijos de Eli, Ofni y Pimejas, sacerdotes ante el Eterno. Llegado el día, el Caná ofrecía sacrificios y daba a Peniná su mujer, y a todos sus hijos y sus hijas, porciones. Pero a Ana le daba una porción selecta, pues a Ana le amaba, y el Eterno había cerrado su matriz. Mas la irritaba su rival, también exasperación. Para hacerla quejarse, ya que había cerrado el Eterno su matriz. Y así solía hacer el año tras año. Cuando ella ascendía a la casa del Eterno, así la irritaba. Y ella lloraba y no comía. Le dijo a ella, el Caná su esposo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está congojado tu corazón? Ciertamente, ¿no soy yo mejor para ti que diez hijos? Y se levantó Ana después de comer en Siloe y después de beber. Y Eli el sacerdote estaba sentado en la silla cerca de la jamba del santuario del Eterno. Y ella, con el alma amargada, oró ante el Eterno y llorar, lloraba. Y formuló un voto y dijo, el Eterno se vaot, si ver habrás de ver la aflicción de tu servidora, y me recordares, y no olvidares a tu servidora, y diles a tu servidora descendencia de hombres. Lo ofreceré yo ante el Eterno por todos los días de su vida, y navaja no subirá sobre su cabeza. Y ocurrió, cuando acrecentó en su orar ante el Eterno, que Eli observaba su expresión. Pero Ana hablaba con su corazón, solamente sus labios se movían más su voz no se oía y la tomó Eli por ebria. Le dijo a ella Eli, hasta cuando habrás de embriagarte, quítate tu vino de sobre ti. Respondió Ana y dijo, no, señor mío, mujer angustiada soy yo, y ni vino ni licor he ingerido, mas estaba derramando mi alma ante el Eterno. No tomes a tu servidora por mujer perversa, pues es por exceso de mi queja y de mi enojo que he hablado hasta ahora. Respondió Eli y dijo, ve en paz y el Dios de Israel habrá de conceder tu pedido, lo que has pedido a él. Y ella dijo, halle tu servidora gracia ante tus ojos. Se fue la mujer por su camino, y comió. Y la acongojada expresión de su rostro, ya no estaba más. Madrugaron por la mañana, se postraron ante el Eterno y regresaron y vinieron a su casa en Ramá. Amó el cana a Ana su esposa y la recordó el Eterno. Y ocurrió que en el tiempo de cumplirse los días que Ana había concebido y alumbró un hijo, llamó su nombre Samuel, pues de el Eterno yo lo había pedido. Y ascendió el hombre el cana y toda su familia, para sacrificar ante el Eterno el sacrificio anual, y su voto. Pero Ana no había ascendido, pues ella dijo a su esposo, cuando el niño se haya destetado, yo lo traeré y se hará ver ante el Eterno y residirá allá hasta siempre. Le dijo a ella el cana a su esposo, haz lo bueno ante tus ojos. Quédate hasta que le destetes. Emperó haga cumplir el Eterno su palabra. Permaneció mujer y amamantó a su hijo hasta que lo hubo destetado. Y lo hizo ascender con ella cuando lo hubo destetado con tres novillos y una hefa de harina y uno de le de vino. Y lo trajo a la casa del Eterno, en Siloe. Y el muchacho era aún pequeño. Inmolaron al novillo, y trajeron al muchacho a Eli. Le dijo ella, ruego te señor mío. Así viva tu alma señor mío, yo soy la mujer que estuvo erguida ante ti en este lugar, para orar ante el Eterno. Por este niño yo he orado, y me concedió el Eterno lo que hube pedido de él. Y también yo lo he consagrado al servicio del Eterno, por todos los días que él exista, él es consagrado ante el Eterno. Y se postró él allá ante el Eterno. Y oró a Ana y dijo, se regocija mi corazón con el Eterno. Se enaltece mi poder con el Eterno. Se abre mi boca frente a mis adversarios, pues me regocijo con tu salvación. No hay santo como el Eterno, pues nada hay excepto él. Y no hay poderoso como nuestro Dios. No os excedáis ni habléis, altanería ni salga a arrogancia de vuestra boca. Pues Dios. De los pensamientos es el Eterno y ante él son mesuradas las acciones. El arco, los valientes se han quebrado mientras que los tambaleantes se han ceñido con fuerza. Los hartos de pan se convirtieron en asalariados, mientras los hambrientos cesaron de serlo. Hasta que la estéril tuvo siete. Mientras la madre de muchos hijos ha fenecido. El Eterno decreta la muerte y concede la vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir de él. El Eterno empobrece y enriquece. Él humilla y también enaltece. Levanta del polvo al pobre, desde el basural eleva a menesteroso para asentar con los nobles y el trono de gloria les hace heredar, pues de el Eterno son los fundamentos de la tierra y afianzó sobre ellos, el orbe. Los pasos de sus piadosos el guarda, mientras los impíos en la oscuridad perecen pues no es con la fuerza que el hombre prevalece. Eterno sean quebrantados sus contendientes. Por él en los cielos hará tronar. El Eterno juzgará los confines de la tierra, y concederá fortaleza a su Rey y elevará el poder de su ungido. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegra asesión en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Resumen. Rosh Hashanah, literalmente cabeza del año, es el año nuevo judío. Es la primera de las altas fiestas hoy a Minno Raim, días de penitencia, que se celebra 10 días antes de Yom Kippur. Rosh Hashanah se observa en los dos primeros días de Tishrei, el séptimo mes del calendario hebreo. Se describe en la Torah como Yom Teruah, un día de sonar el shofar. Comentarios a la Parasá. Leyes de Rosh Hashanah. 1. Hay dos inicios del año calendario judío, Nisan y Tishrei, que refleja la naturaleza dual del calendario judío, lunar y solar, respectivamente. Nisan es el mes de la salida de Egipto y Tishrei es el mes de la creación. 2. Todos los meses siguen las fases de la luna, y los años se ajustan para que las fiestas se queden en sus estaciones apropiadas. 3. Hay una armonía y ritmo específico para las fiestas, que sirven para mezclar los mundos físico y espiritual, y para unirse a la naturaleza con el ciclo de la vida humana. 4. El festival de Rosh Hashanah tiene una duración de dos días, incluso en Israel, donde todos los otros festivales son sólo un día. 5. Prohibición de Melahot, ciertos tipos de trabajo. Excepciones, la preparación de alimentos, transportar, la transferencia o incrementar el fuego. Para obtener más información, consulte las leyes de Yom Tov. 6. Las obligaciones de honrar y disfrutar de la fiesta se cumplen por las preparaciones como bañarse, cortes de pelo, nueva, ropa especial y la limpieza de la casa. Un marido debe comprar nueva ropa o joyas para su esposa. Se usa dar regalos a los niños. 7. La mujer de la casa enciende las velas antes de la puesta del sol de la primera noche y media hora después de la puesta del sol en la segunda noche de Rosh Hashanah y recita las bendiciones sobre las velas. 8. El festival es santificado en palabras, Kirush, pronunciadas sobre el vino en la noche y también durante el día, antes de las comidas. Los alimentos que representan la alegría y bendición se comen en las comidas de la noche, y se recitan oraciones para un buen año utilizando juegos de palabras a partir de los nombres y la naturaleza de los alimentos, simanim, cabeza de pescado, zanahorias, granada, lechuga, pasas, apio. 9. Dos comidas festivas cada día. 10. Tener invitados. Maimonides, aquel que celebra, pero cierra la puerta a los menos afortunados, se dedica a la alegría del estómago y no la alegría de una mitzvah. 11. Saludo especial para la primera noche de Rosh Hashanah. Estar inscrito y sellado para un buen año. Para un hombre. Lesana tobatikate fritejatem. Para una mujer. Lesana tobatikate vivetijatem. 12. La oración silenciosa, amida, de Rosh Hashanah tiene tres componentes esenciales. Reinado, majestad. Memorias, sentencia. Shofar, Torah barra sinai. Hay diez versos para cada componente, tres cada uno de Torah, profetas y escritos, más un verso adicional de la Torah. 13. Las leyes de soplar el Shofar. El mandamiento de escuchar el Shofar requiere una intención consciente de cumplir con la mitzvah. El que sopla el Shofar recita dos bendiciones. La comunidad debe escuchar a las bendiciones y responder amén a cada uno de ellas. No hay que decir Baruj Hu Baruj Shmo a estas bendiciones. Uno debe estar de pie durante la recitación de las bendiciones y para todos los sonidos del Shofar. Está prohibido hablar desde el comienzo de la primera bendición hasta después del Shofar final, al final de Musaf. 14. Abdalá, concluir con la bendición sobre el vino. Todos los caminos conducen a Roma. Por el rabino Yaacofa Ser Sinclair, www.seasonsoftemon.com Si los romanos hicieron una cosa bien, hicieron grandes carreteras. Las vías romanas se encuentran todavía en uso hoy en día. ¿Por qué fueron los romanos tan interesados en la construcción de dichas carreteras de larga duración y rectas? Vivimos en un mundo en el que cada vez más dejamos que nuestros dedos sean los que caminen. Desde un teléfono celular portátil equipado con un navegador web, puede realizar negocios en tres continentes sin salir de la playa. Solo asegúrese de que usted no derrame sus daiquiri de plátano en su teléfono celular. Cada vez más, la palabra comunicación ha llegado a significar el contacto electrónico en lugar de las reuniones en carne y hueso. Uno de los requisitos previos de la gobernación es la comunicación. Los romanos construyeron carreteras rectas rápidas porque necesitaban saber y dominar lo que sucedía en todos los rincones de su imperio. El tamaño es una función de la capacidad de conquistar el espacio. Hablamos del mundo cada vez más pequeño a pesar de sus todavía 24.000 millas a la redonda. El tamaño del mundo está en proporción directa a nuestra capacidad para cubrir todo el planeta, tanto física como electrónicamente. A pesar de que el imperio romano ocupaba poco más de Europa, Oriente Medio y el norte de África, en términos comparativos probablemente era el imperio más grande que jamás haya existido, porque el mundo era un lugar muy grande en esos días. La comunicación es un instrumento de gobierno. Los romanos utilizaron los caminos para gobernar. Los herederos de su imperio utilizan los medios electrónicos. La dominación imperial, sin embargo, puede tomar la forma de más de fuerza bruta y la recaudación de impuestos. La mayor parte de las guerras de la historia han sido ya sea por el comercio o por la religión. Y las guerras religiosas son acerca de la imposición de un determinado el Tansung, una cosmología. Vemos el mundo de esta manera, y si desea permanecer en este mundo es mejor que tú lo veas de esa manera también. La espada es a menudo el argumento teológico final. La imposición de la religión del poder imperial es una expresión de su dominación cultural. En nuestra época, la dominación cultural de los herederos del imperio es el signo de Coca-Cola que cuelga al lado del camino Inca en el camino a Machu Picchu. Es una gigante M de McDonald's en la sombra del Taj Mahal. El paisaje del imperio la brillantez del consumismo en Estados Unidos es que lo une en un todo coherente, un país de varias zonas horarias, geografía y mucho tiempo diferente, deje afuera la cultura y la religión por sí sola. Si usted viene desde Biloxi o Topeka, Encino y Nantuket, por muy lejos que estés de casa, siempre se puede mirar por la ventanilla del coche y se siente como en casa viendo los mismos iconos que quedan. Best Western, Burger King, Holiday Inn, Stukes. El mismo paisaje familiar, el paisaje del imperio. La televisión tiene la misma función. Se une a la nación. Donde quiera que esté, usted está en la misma casa parroquial de reunión transcontinental. Toravisión La transmisión de televisión es una herramienta tan poderosa, y es una parte de nuestro lenguaje cultural, que la gente con frecuencia lo sugiere como medio de difusión de los valores de la Torah. Hay una idea de que podemos llegar a muchos de nuestros hermanos y hermanas que se han distanciado del judaísmo al hacer documentales de televisión acerca de la Torah y el camino de la Torah de la vida. Otra idea es que aquellos que han tenido un éxito notable en el mundo secular, ya sea en las artes, los negocios o la ciencia deberían hacer de sus historias un docudrama de televisión. Me parece a mí que este tipo de proyectos están condenados desde su mismo nacimiento. ¿Alguna vez ha visto judíos ortodoxos, luciendo algo extraño en los medios de comunicación? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es que sólo los musulmanes lucen exóticos y pintorescos contra todos aquellos Lorenz de Arabia de las dunas de arena? ¿Por qué es que Kodashro me ama todo culto africano o indio mientras que el pueblo del libro no son singularmente fotogénicos? ¿Por qué es que parece que somos parroquiales y bastante desarrapados cuando se nos expone a la luz de la mirada en los televisores? La vista desde el exilio nuestros sabios enseñan que el pueblo judío experimentarían cuatro exilios. Estos exilios se insinúan en las líneas iniciales de la Torá. Y la tierra estaba desordenada Tojú, Babilonia, y Bacía Bojú, Persia Barra Medea, y la oscuridad Bajosej, Grecia, sobre la faz del abismo Alpeneitejom, Roma. Ya que la Torá es el plano del mundo, algo escrito en el comienzo mismo del proyecto indica que estos exilios son un proceso fundamental en la historia del mundo. El primero de estos cuatro reinos tomó la realeza del pueblo judío. Cada imperio ha agarrado sucesivamente el manto del poder de su predecesor. En última instancia el cuarto imperio, el imperio de Esazbarra a Roma y sus herederos actuales, devolverá la realeza al pueblo judío. Hasta ese tiempo sin embargo, el cuarto reino tiene el poder de la realeza y de todos sus atavíos. Se escribe en las canciones del mundo, porque la música es un descendiente de la realeza. El rey David, el prototipo de todos los reyes, se llama el dulce cantor de Israel. Pero la lira de David no respira el canto de majestad no más. Cuando el pueblo judío entró en este último exilio, el exilio de Roma, fueron silenciadas las canciones del templo de los Levín. Los romanos tomaron esa música y la hicieron servir como su nuevo maestro. Eso volvió a la superficie cientos de años más tarde como los cantos gregorianos de la iglesia. Si la música y la religión no son más que dos aspectos de la dominación cultural imperial, la televisión es la forma más extrema de esta esclavitud. La televisión es la fábrica de sueños que permite que el poder gobernante imponga su visión del mundo en sus estados vasallos. Coloca la mente de sus vasallos en una máscara de hierro cultural. Donde quiera que usted pueda poner una antena de satélite y la enfoque hacia abajo a un Big Mac desde el cielo, allí están las reglas del imperio. Los romanos construyeron las mejores carreteras del mundo. Sin embargo, si estuvieran vivos hoy en día, ellos estarían produciendo a Seinfeld, la famosa serie de televisión producida por un judío y con actores judíos. La televisión es un instrumento de la realeza. El reino no es nuestro en este momento. Esto no es sólo una realidad física, es una realidad mística. Esto significa que cuando se intenta, como pueblo judío, tomar las riendas de la realeza, ya sea a la música o la televisión, nosotros inevitablemente tenemos que parecer ridículos y fallar. El reino del cielo se refleja en el reino de la tierra. El pueblo judío están en su exilio más oscuro y la presencia divina está en que el exilio con nosotros. Se trata de un exilio de tal totalidad que la mayoría de nosotros incluso no se da cuenta de que estamos en el exilio. Hemos aceptado casi totalmente sobre nosotros el yugo del imperio, sus iconos y sus ideas. Estamos pegados a sus visiones. Nos ponemos sus ropas. Creemos en sus pensamientos. Rosh Asana es un momento en que coronamos a Asen, rey sobre el mundo. Nosotros lo coronamos a él en ausencia, pues es poco lo que podemos ver de lo que nos habla de su majestad. Él está en el exilio, doblemente oculto en un mundo donde el materialismo y el egoísmo son los gobernantes individuales. Anhelamos el día en que este cuarto reino haya llegado a su fin y el reino vuelva al pueblo judío. Porque en este día, Asen será uno, y uno su nombre, y su pueblo del que anuncia dos veces al día su unidad se verá en su esplendor, resucitado de entre los sacos de las edades. Orso Mayach Comentarios a la Aftara En el primero y segundo día de Rosh Asana también el mástir debe leer o a Midbar, números, 29, 1, 6. ¿Por qué se lee la Aftara de Shemuel en Rosh Asana? Porque fue en Rosh Asana justamente el día que Asen le confirió a Hanna el don de tener un hijo. Así como también Asen le respondió a Hanna, que también nos responda a nosotros en el día de Rosh Asana. La Aftara finaliza con el cántico de Hanna por la justicia divina. Aliyot fiesta de Rosh Asana segundo día. Lectura mediante robot. Génesis 22. Hige de Mías 31, 1, 31, 19. Por Eliyahu Bayonaben Yosef, director Shalom Averdimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la Bima debe recitar la Braja bendición antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Máftir es la última persona que se llama Al-Avimah y es invitada a leer la porción de la Aftara lectura de los profetas. Esta es la Braja de la lectura de la Torah. Esta es la Braja de la Bima. 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 La Braja de la Bima. La Braja de la Bima. Esta es la Braja de la Bima. La Braja de la Bima. Esta es la Braja de la Bima. 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 Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y aconteció después de estas palabras que Dios probó a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él dijo, eme aquí. Y dijo él, toma, te ruego, a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y se levantó Abraham muy de mañana, enalbardó su asno y tomó sus dos mozos consigo, y a Isaac, su hijo. Y cortó leña de holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y dijo Abraham a sus mozos, quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, al eterno, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, eme aquí, hijo mío. Y dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿mas a dónde está el cordero para el holocausto? Y dijo Abraham, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y caminaron ambos juntos. Y llegaron al lugar que Dios le había dicho, y edificó allí Abraham el altar, y puso en orden la leña, y ató a Isaac, su hijo, y le colocó sobre el altar, encima de la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y lo llamó un ángel del eterno desde los cielos y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano hacia el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temeroso de Dios eres, pues no negaste tu hijo, tu único, a mí. Y alzó Abraham sus ojos y vio, y he aquí un carnero más allá, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar. El eterno verá, por lo que se dirá en el día. En este monte del eterno, Dios, aparecerá, a su pueblo. Y llamó el ángel del eterno a Abraham por segunda vez desde los cielos, y dijo, por mí mismo el jurado, dijo el eterno, por cuanto hiciste esta cosa y no me negaste tu hijo, tu único, te bendeciré en gran manera, y multiplicaré mucho tu descendencia, como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar. Y poseerá tu descendencia la puerta de sus enemigos. Y serán benditas en tu descendencia todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y se volvió Abraham a sus mozos, y se levantaron y fueron juntos a Beersheba, y habitó Abraham en Beersheba. Y aconteció después de estas cosas, que se anunció a Abraham en estos términos. He aquí que Milca parió, también ella, hijos de Nahor, tu hermano. A Uts, su primogénito, y a Budz, hermano de este, y a Kemuel, padre de Aram, y a Kese de Ajazó, y a Pildash, y a Yidlaf, y a Betuel. Y Betuel engenderó a Rebeca, Dicá. Estos ocho, hijos, parió Milca a Nahor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reumá, parió también ella a Tebaj, y a Gajam, y a Pajash, y a Mahajá. Máftir. Se lee parte de la Parasá Pinjas números 29. 1, 6. Y en el séptimo mes, a primero del mes, Convocación Santa habrá para vosotros. Ningún trabajo servil haréis. Día de toque de shofar será para vosotros. Y ofreceréis en holocausto para ser aceptado con agrado por el Eterno. Un novillo joven, un carnero y siete corderos de un ano, sin defecto. Y como ofrenda vegetal de flor de harina de trigo mezclada con aceite, tres décimas partes, de eza, por el novillo, dos décimas por el carnero. Y una décima por cada uno de los siete corderos. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por vosotros, además del holocausto del inicio del mes y su ofrenda vegetal, y del holocausto continuo y su ofrenda vegetal, juntamente con sus libaciones, conforme a su reglamento, para ser aceptado con agrado. Ofrenda de fuego es para el Eterno. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftara. Jeremías 31, 1, 31, 19. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Así ha dicho el Eterno. Ha hallado gracia en el desierto, el pueblo de sobrevivientes de la espada, él va para conducirlo hacia la quietud, Israel. Desde la lejanía el Eterno se me ha aparecido. Con amor eterno te he amado, por eso te extendí benevolencia. Nuevamente te construiré y habrás de ser construida, doncella de Israel. Nuevamente plantarás viñedos en las montañas de Samaría, plantarán los plantadores y festejarían la vendimia. Pues hay un día, clamarían los atalayas en las montañas de Efraín. Levantaos y ascendamos a Sion, hacia el Eterno nuestro Dios. Pues así ha dicho el Eterno. Cantada Jacob con regocijo y prorrumpida en júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír, load, y decid salva el Eterno a tu pueblo, al remanente de Israel. He aquí que yo los voy a traer desde la tierra del norte y los reuniré desde los confines de la tierra, habrán en ellos ciego y rengo, embarazada y párida juntas, una gran muchedumbre. Retornarían aquí. Con llanto ellos vendrán más con consuelos yo los habrá de conducir. Los llevará hacia arroyos de agua, por camino recto para que no tropiecen en él. Pues yo soy para Israel un padre, y Efraín mi primogénito es. Oíd la palabra del Eterno, naciones anunciadlo en las islas desde la lejanía y decid. El que ha esparcido a Israel lo habrá de reunir, y lo cuidará cual pastor a su rebaño. Pues ha rescatado el Eterno a Jacob, y lo ha redimido del poder del que es más fuerte que él. Ellos se allegarán y entonarán canciones en la altura de Sion y afluirán hacia el bien del Eterno. Al cereal, al mosto y al aceite y a los corderos y a los vacunos. Y se asemejará a su alma a un muerto regado y no volverán a experimentar ansiedad más. Entonces se regocijará la doncella en las danzas y los jóvenes y los ancianos juntos. Trocará su duelo en regocijo los consolará y los regocijará de su tristeza. Sacia del alma de los sacerdotes de grosura, y mi pueblo con mi bien se hartará, ha dicho el Eterno. Así ha dicho el Eterno, una voz es oída en ramá, lamento, llanto y amargos sollozos. Es Raquel que llora por sus hijos, niégase a aceptar consuelos por sus hijos, pues no está. Así ha dicho el Eterno, cese tu voz de llanto y tus ojos de lágrima. Pues hay recompensa para tu obra, ha dicho el Eterno, pues ellos retornarán desde la tierra del adversario. Y hay esperanza para tu porvenir, ha dicho el Eterno, y retornarán los hijos a sus límites. Pues oír he oído a Efraín lamentarse, tú me has castigado y yo recibí el castigo, cual becerró indómito, hazme volver y yo volveré, pues tú eres el Eterno, mi Dios. Pues después de mi retorno, me he arrepentido, y después que he tomado conocimiento, he batido sobre el muslo. Estoy confuso y también avergonzado pues cargo sobre mí la vergüenza de mis mocerares. ¿No es hijo querido para mí, Efraín, o niño de mimos? Pues siempre que hablo de recordarlo he de recordar aún. Por eso se conmueven mis entrañas por él, derramaré mi compasión sobre él, ha dicho el Eterno. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegra a Sion en sus hijos. Alegranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Promesas de Asem. Ezequiel 3, 12. Me alzó el viento, y escuchó en pos de mí el sonido de un estruendo grande. Bendita sea la gloria del Eterno, desde su lugar. Escrito y recopilado por Rabino Yaacov Acer Sinclair de la Organización Orsomayach de Israel y Monsei. Editado por el Morel y Yau Bayona. Director de Shalom Averdim, Monsei, New York. Correos. Eliyau Bayona arroba mail punto com. Copyrius, copyright, Shalom Averdim, Monsei.